¿Qué es el termocarnitin y quisele? El termocarnitin y quisele es un reductor de grasa altamente concentrado que contiene L-carnitina y guaraná. ¿Qué es el termocarnitin y quisele? Al contener 1.500 mg de carnitina, uno de los efectos importantes es la mejora del transporte de las grasas para que sean utilizadas como energía. En combinación tenemos también un termogénico, que es el guaraná. Esto aumenta la producción energética a partir de las grasas. La gran ventaja es que estamos quemando más grasa o utilizando más grasa como energía, como combustible, desde el primer momento que empezamos a hacer ejercicio. Termocarnitin XL tiene la gran ventaja de que son dos suplementos en uno. Contiene L-carnitina, pero además en combinación con un suplemento termogénico. Esto dobla su efectividad y su potencia y mejora muchísimo la utilización de grasa cuando estamos haciendo ejercicio. La dosificación del termocarnitin es realmente muy fácil y cómoda porque se toma un vial 30 minutos antes del ejercicio. Puede servir para cualquier deporte donde se requiera una mejora de la utilización de la grasa o una reducción de la grasa. Las combinaciones de suplementos más óptimas serán siempre con suplementos reductores de grasa, como pueden ser Hidroxychrome, como puede ser Definition o Thermofast. Gracias por ver el video. Gracias.